Se dice que cuando somos pequeños, solamente tenemos dos miedos. Todos los otros miedos los vamos adquiriendo en la vida. ¿Cuáles son nuestros dos primeros miedos que tenemos en la vida? Cuando somos niños, tenemos miedo a dos cosas. Miedo a caer. Mucho más cuando estamos aprendiendo a caminar. Es el primer sentimiento de miedo que el ser humano tiene cuando es pequeño. Y el segundo sentimiento de miedo que invade el corazón de un niño es cuando está escuchando ruidos extraños o muy fuertes. Algo que él nunca escuchó en la vida le produce miedo. Por eso que tú vas a ver siempre a los bebés llorar cuando alguien está levantando mucho la voz o cuando hay un ruido que él desconoce o está escuchando por primera vez en su vida. Todos los otros miedos nosotros los vamos adquiriendo a medida que vamos creciendo. La verdad, cuando llegamos a una vida adulta, nuestra vida se llena de miedos. Son innumerables los miedos que hoy acosan la vida de todo ser humano. ¿Por qué se produce el miedo? La verdad, estuve investigando y hay algunas razones por las cuales se produce el miedo en el corazón. Por ejemplo, una es por alguna situación traumática que marcó la vida de una persona. Imagino a alguien que estuvo viajando en su automóvil y de pronto presenció o fue él el responsable de un accidente. Mató a una persona o vio de cerca morir a alguien en un accidente. Entonces, esa persona, todas las veces que va a subir a un auto o todas las veces que va a haber personas cruzando la vía, la carretera, va a tener miedo. Porque una situación traumática marcó su vida. Otra razón también es porque somos sobreprotegidos en la vida. Cuando los padres sobreprotegen a sus hijos, no se dan cuenta que están criando hijos miedosos, con miedo a todo. Porque no dejan a ellos enfrentar algunas situaciones de la vida. Sino que ellos se interponen siempre. Ellos están allí primero para proteger. No estoy diciendo que no protejas a tus hijos. Pero la sobreprotección puede ser una de las causas de los tantos miedos que una persona puede tener. Una tercera razón por la cual tenemos miedo es porque a nuestro lado hay personas con fobias. Con un miedo descontrolado. O cuando fuimos niños, hubo alguien que tenía fobia a algo. Por ejemplo, si cuando tú eres niño, a tu lado hay una persona que le asustan las arañas, esa persona adulta, cada vez que ve una araña, va a gritar y va a hacer un tremendo escándalo por una araña. Entonces, el niño crece pensando, la araña es el peor animal. Entonces, cuando él va creciendo y cuando ve una araña, va a gritar igual porque vivió al lado de una persona que le tenía mucho miedo a las arañas. ¿Por qué más se puede producir el miedo en nuestro corazón? Hay una razón más y es que los seres humanos tenemos un miedo creado. Es decir, un miedo inventado. Esto es curioso. Yo ya trabajé en la sierra del Perú. Y cuando estuve trabajando allí, ya escuché cientos de historias. Especialmente cuando llegaba la tarde, cuando era la noche. Allí empezaban a contar historias que eran peor que una película de terror. Que en cierto lugar aparece un ser extraño. De que hay un bulto que camina. O aquel cuento que nuestros padres se inventaron cuando no queríamos tomar la sopa. Y nos dijeron, si tú no comes, entonces viene el cucu. Algo ficticio, algo que no existe. Un miedo basado en una historia, en una fábula, en una creencia. Muchos de nuestros miedos son creados. Y es interesante que cuando tú crees en una historia que alguien te contó, tu cerebro puede fabricar imágenes de aquello que entró ya por tus oídos. Y tú incluso puedes ver cosas extrañas que son irreales. O también, el enemigo de Dios, basado en aquello que has visto o en aquellas historias ficticias que has escuchado, él también puede disfrazarse para hacerte tener miedo y para hacerte una persona que le tiene miedo a todo en la vida. Mira, ¿a qué tienes miedo tú? ¿A un ratón? ¿A una cucaracha? ¿A qué le tienes miedo? La verdad estuve investigando acerca del miedo. Y es un tema tan amplio. Pero quedé sorprendido al descubrir la siguiente estadística. Se dice que el 50% de personas tiene miedo a morir. 50%. Cuando tú le preguntas a alguien y le dices, ¿cuál es tu peor miedo? Él siempre va a decir, tengo miedo a morir. Un 50%. Y hay un 30% que tiene miedo perder a un ser querido. Es menor que el 50%, pero los dos miedos están relacionados con la muerte. Mientras que el 50% tiene miedo morir, el 30% tiene miedo que la muerte pueda arrancarle a un ser que tanto ama. Ya sea un hijo, ya sea la esposa, ya sea a un ser que tanto ama con el corazón. La verdad, los seres humanos sí tenemos miedo. Y es que el miedo está tan arraigado, tan enraizado y tan relacionado con el ser humano, que cuando una persona no tiene miedo, ya tiene un problema serio. Puede ser un antisocial. O cuando una persona tiene un miedo en exceso, que se convierte en fobia, que luego pasa a ser pánico a algunas cosas, también necesita ayuda profesional. Y los seres humanos tenemos miedo. El miedo pareciera que está dentro de nuestro corazón. Miedo a fracasar, miedo a emprender algo nuevo, miedo a lo desconocido, miedo a las alturas, miedo a los aviones, miedo a los muertos, miedo a los cementerios, miedo por todo lado. Miedo a hablar, miedo a expresar, miedo a enamorarse. Una persona decía, yo nunca me voy a casar. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿A qué tienes miedo? He visto tantas películas, tantas cosas de bodas, que siempre vi que la novia se cae allí al ingresar o en la puerta. O algo sucede en la boda y por miedo a que algo suceda nunca me voy a casar. Miedos irracionales. Y el corazón del ser humano se llena de miedos y miedos cada día. Y aparecen un montón de nombres extraños para identificar a cada miedo y a cada ser humano. Hay personas que no pueden dormir por miedo. Magda me escribió en estos días. Me decía, pastor, es increíble lo que le voy a contar. Cada vez que llega la noche y cierro los ojos para dormir, tengo miedo que al día siguiente yo no vaya a despertar. Y es un miedo irracional, porque yo sé que eso no va a suceder. Pero tengo miedo y tengo miedo hasta dormir, porque ahí en mi cabeza está, no vas a despertar, no vas a despertar. Y eso me persigue y eso hace que no pueda conciliar rápido el sueño. Y eso hace que cuando amanece yo pueda ir al trabajo y pueda decir, y ahora quizá siento la muerte cerca, una sensación extraña. ¿Qué puedo hacer? El miedo siento que me acosa en la vida. Ahora, ¿dónde inicia el miedo? ¿Por qué los seres humanos tenemos miedo? Mira, vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice aquí en mi versión. Pero hay otra versión que dice, Dios no da a sus hijos un espíritu de miedo, sino que para contrarrestar el miedo, aquí coloca algunas palabras interesantes. Tú me preguntas, ¿hay medicina para el miedo? Sí, pero no está en una farmacia. Un médico no te va a dar, la Biblia te va a dar. Y dice, Dios no colocó en ti espíritu de miedo. ¿Por qué? Porque te ha dado algunas cosas que debes tener en tu vida. Número uno, te ha dado poder. Número dos, te ha dado amor. Y número tres, te ha dado dominio propio. ¿Lo has entendido? Ahora, ¿quién es una persona que tiene miedo? Es una persona que en su corazón no tiene el poder de Dios, ni el amor de Dios, por lo tanto, no tiene dominio propio. Entonces, aquí está la medicina para el miedo. Ahora, es impresionante que el miedo del ser humano ha sido clasificado en cuatro grupos. Por ejemplo, el primer grupo de personas o el primer grupo de miedo, el primer tipo de miedo, es el miedo a perder. Todos los seres humanos tenemos miedo a perder. Perder el negocio, perder la empresa, perder la vida, perder un familiar, perder cosas, perder. La pérdida es el miedo más profundo. Hay un segundo grupo, es el miedo a fallar. Los seres humanos no quieren iniciar algo nuevo en la vida porque tienen miedo a equivocarse. Y tienen miedo a saber que están equivocados. Tienen mucho terror a eso. Entonces, el primer miedo es el miedo a perder. El segundo miedo es el miedo a fallar. Hay un tercer miedo, un tercer grupo. Y el tercer grupo está en el miedo a ser rechazado. Hay muchas personas, muchos jóvenes, que por ser aceptados son capaces hasta de vender su identidad, de vender sus principios. Porque el miedo del ser humano está dentro de este grupo, el miedo a ser rechazado. Todos queremos ser aceptados. Y el cuarto grupo es que el ser humano tiene miedo a lo desconocido. Él, aquello que no ha tocado o no ha visto, tiene miedo. Es por eso que hay muchas personas, estoy hablando para ti. Tienes miedo de tomar una decisión por Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no entregas tu vida a Jesús? ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te entregas a Dios? Porque hay un miedo y no sabes a qué. Entonces, eso se llama miedo a lo desconocido, miedo a cambiar, miedo a ser diferente. Entonces, yo te digo, nunca tengas miedo de seguir a Jesús. Ten miedo de seguir siendo la misma persona. A eso ten miedo, a seguir con tu misma rutina de vida. A eso debes tener miedo. Ahora, aquí la Biblia me enseña de que los seres humanos que tenemos a Dios, tenemos un antídoto. Es decir, no significa que no tenemos miedo. No. Significa que Dios nos da una medicina para contrarrestar el miedo. ¿Y cuándo es la primera vez que aparece el miedo en la Biblia? Para eso tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 9. Dice así. Entonces, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Sabes? La primera vez que aparece el miedo en la historia de la humanidad es cuando el ser humano desobedece a Dios. Entonces, tiene miedo de la presencia de Dios. Entonces, podemos resumir aquí el miedo de la siguiente manera. Miedo es vivir separado de Dios. Es el resultado de desobedecer a Dios. Entonces, como todos somos pecadores, como todos damos la espalda a Dios, como todos los seres humanos en cierta medida somos rebeldes contra Dios, tenemos miedo en el corazón. Miedo es distanciamiento de Dios, separación de Dios. Porque una persona que tiene a Dios en el corazón no tiene miedo, porque tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es miedo? En dos palabras resumiendo. Miedo es la ausencia de confianza. Es cuando tú depositas tu confianza en algo que no te da seguridad. Eso es miedo. Entonces, si tú depositas tu confianza en ti, tú no estás seguro de ti mismo. Falta de confianza y falta de seguridad. Es por eso que en la Biblia hay promesas de Dios para ti. Confía. Cree. Entonces, cuando yo te digo, ten fe en Dios, lo que te estoy diciendo es, rompe tus miedos. Atrévete a dar el primer paso, atrévete a agarrarte de Jesús. Lo que te estoy diciendo es, quita el miedo de tu corazón, porque el Señor quiere poner en ti un espíritu de poder. Ahora, ¿qué tienes que hacer para vencer el miedo? Dos cosas. Número uno, identifica cuáles son tus miedos. Porque cuando tú identificas cuáles son tus miedos, entonces allí tenemos que trabajar. Si tú me dices, pastor, yo tengo miedo a perder el trabajo, quiere decir que tu confianza está puesta en el trabajo y no en Dios. Y cuando pierdas el trabajo, vas a tener mucho miedo. Si tú dices, tengo miedo a la muerte, quiere decir que tu confianza está incierta, insegura, no está puesta en Dios. Entonces, entrega tus miedos a Dios. Salmo 56, 3 dice así, el día que yo tengo miedo, yo en ti confío. ¡Qué maravillosa promesa! Una vez que tú identificas tus miedos, en segundo lugar, tú tienes que entregar tus miedos a Dios. Tú tienes que decirle, Señor, este es mi punto flaco, a esto lo tengo miedo. Así que dame tu poder, dame tu amor. ¿Y por qué tienes que pedir el amor de Dios? Porque el amor de Dios te llena de seguridad. El amor de Dios te da confianza. El amor de Dios hace que tú puedas pasar por un cementerio, por un túnel, por el lado más oscuro de la vida y no puedas tener miedo. ¿Por qué? Porque su amor es suficiente para decir, yo estoy seguro en las manos de Dios y Dios me acompaña. Es por eso que Isaías 41, 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. ¿A qué le tienes miedo? Deja tu miedo, entrégame tu miedo. A cambio de tu miedo, yo te voy a dar espíritu de poder, de amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Si tienes miedo en tu vida, es porque te falta confiar en Dios. Todos los seres humanos tenemos miedo a algo. El problema es que no estamos dispuestos a entregar nuestro miedo a Dios. Y en este momento, tú que estás viendo el programa, te voy a desafiar. Deja tu miedo ahora mismo. Dime, enumérame, ¿cuáles son tus miedos que tienes? ¿A qué le tienes miedo? Veo tanta gente que tiene miedo hasta vivir. Gente que no inicia un día menos que no vea qué cosa le dice el horóscopo. Porque tiene miedo a realizar algo por sí solo con la ayuda de Dios. Dios cree en las estrellas, puso su confianza en un horóscopo. Deja de confiar en las constelaciones y empieza a confiar en Dios. Estoy hablando para ti. Ya conoces acerca de Jesús. Ya conoces acerca de la Biblia. Pero aún no has tomado una decisión por Jesús. ¿Sabes por qué no has tomado? Porque tienes miedo. Tienes miedo a fallar. Tienes miedo a ser diferente. Tienes miedo a lo desconocido. Rompe tu miedo. Deja tu miedo. Y ven a Jesús. Y si tú estás dispuesto a dejar tu miedo, entonces, esta noche dile a Jesús, te entrego mi miedo. Y este sábado yo voy a ir a la iglesia. Te espero este sábado en la iglesia adventista del séptimo día. Busca una iglesia. Y cuando llegues a esa iglesia, tú allí vas a estar de rodillas delante de Dios y le vas a decir, Señor, aquí dejo mis miedos. ¿Estás viviendo un miedo en este momento? ¿Tienes miedo a algo en la vida? Arrodíate donde tú estás. Ahora, en este momento, arrodíate delante de Dios y dile, Señor, entrego mi miedo en tus manos. Dios, fui acosado por el miedo por muchos años de mi vida, pero esto se terminó. Necesito que pongas en mí aquel espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ¿quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor es suficiente para dejar a un lado todo miedo que hay en el corazón. Hay muchas personas que tienen mucho miedo. Miedo al futuro, miedo al mañana, miedo a emprender algo nuevo. Y hay cientos de personas que tienen miedo a seguir a Jesús. Quiero que pueda romper ese miedo, quebrar ese miedo. Entregamos nuestro miedo en tus manos y queremos ser libres en Cristo Jesús. Gracias porque tú nos das tu amor, tu poder para liberarnos del miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Nos encontramos la siguiente semana.